Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? El día de hoy estamos con Viviana Espinosa, artista aquí, Viviana. Viviana, ¿es un placer para nosotros tenerte aquí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Es un gusto inmenso. Bien, Viviana. ¿Hace cuánto empezaste en este tema del arte? ¿Cómo nació el proyecto por el arte? Dios mío, yo creo que más o menos empecé hace unos, hace tres décadas. Hace tres décadas. Hace tres décadas para hacerlo como largo, hace 30 años empecé a pintar. ¿Y cómo te diste cuenta que te gustaba? ¿Cómo fue ese encuentro con...? Yo creo que uno nace con eso, uno desarrolla desde muy chiquito como esos gustos. Por ejemplo, a mí nunca me gustó jugar como con barbos ni muñecas. A mí siempre me gustaron como los colores, las crayolas, los libros para colorear y todas esas cosas. Y pues la mamá de mi mamá, mi abuela materna, siempre me regaló muchos libros para colorear. Entonces creo que desde ahí como que desarrollé el gusto. No, la verdad, no, no, nunca supe pues que iba a ser artista. Después con los años fue que me di cuenta, pero, pero realmente sí, desde muy chiquita. Uno se pone a ver artistas por decir como Picasso, que empezó con un realismo y fue pasando por etapas y uno ve tu arte y ve también que estás pasando como por etapas diferentes, ¿cierto? Yo creo que lo bonito como del arte, de pronto no es encaminarse como por una misma ruta. O por lo menos yo, en mi caso, a mí me encanta como descubrir materiales, diferentes técnicas, diferentes como corrientes. Yo creo que lo más satisfactorio de ser uno un artista es pasar por todas las corrientes. Que si tú quieres explorar, por ejemplo, la pintura, explores todas las clases de pintura que hay, por ejemplo, óleo, acrílico, pastel, carboncillo, todas esas cosas. Y de pronto ahora que ya nosotros pues como que evolucionamos y ya como que hemos cambiado, ya por ejemplo, yo dejé de pronto la pintura a un lado para ya descubrir como materiales como la madera, como la lámina de acero, como los tornillos, como de pronto se viene de pronto unos trajos en piedra. Entonces es como tratar de descubrir los materiales y mirar por qué corriente uno se va a empezar a ir. Pero para mí la versatilidad es todo en mi trabajo. Y de toda esa exploración que has tenido, ¿te quedas con algo? Es como lo que más te gusta pues de la pintura o la escultura, o en cada uno encuentras un mundo diferente. Te voy a, bueno, te voy a contar. A mí me gustó, me amé pintar murales, ¿sí? Muralismo. Y me encantaba, me fascinaba y para mí lo era todo. Y estar en la calle, entre más alto, entre más peligroso sea, para mí le encontraba más sentido. Pero ya como que uno empieza a superar esas etapas y ya uno dice, la recuerdo como con cariño, con amor, me encantó todo. Pero ya no le tengo el mismo gusto como le tenía antes. Ya no le tengo el mismo gusto a la pintura como, o sea, sí, la amo con todas las cosas de mi alma. Ok. Pero ya en este momento mis prioridades son descubrir otro tipo de materiales. ¿Cuáles son tus referencias en el campo en mujeres? Pues bueno, Frida, espectacular, ¿no? Pues la historia de Frida, de su vida, de su proceso, su proceso es increíble porque Frida lo que hizo fue que por medio del arte hizo un proceso de sanación. Y revolucionó también. Exacto, sí, fue. Débora Arango, que es de acá, es colombiana. También súper importante. Mercedes Hoyos, Ana Mercedes Hoyos, increíble también. La gente no sabe, pero nosotros tenemos artistas colombianas demasiado importantes. Así es. Que han como marcado nuestra cultura colombiana. Y de pronto la gente no las conoce, pero sí tienen una gran historia. Háblanos un poquito de la tuya. ¿Cómo fue esa historia de empezar a exponer, de empezar a decir, yo voy a hacer un cuadro porque es una decisión de decir, voy a pasar a ser artista plástico y a hacer una obra de arte? Bueno, pues yo siempre, a ver, mi papá, mi papá era un loco y mi papá, él tenía un taller, el cual era por su propio gusto. Entonces él amaba tener máquinas, comprar máquinas, tener un espacio y él estudiaba. O sea, él estudió torno, él estudió madera, él estudió guado al estudio, pero porque a él le encantaba hacerlo como hobby. Entonces nosotros, por ejemplo, crecimos en un lugar donde siempre había máquinas y siempre había cosas. Entonces yo me acuerdo que una vez él tenía unos pedazos de MDF, madera del futuro. Entonces yo empecé a pintar en pedazos de madera. Pedazos de madera. Sí. En ese tiempo yo empecé como a estudiar a Kandinsky, a Miró y me encantaba mucho como esa corriente pura... Más abstracto. Sí, como abstracción geométrica. Entonces pues nunca he sido la mejor dibujante del mundo porque pues nunca lo he sido. Siempre he querido como evolucionar en el dibujo, pero nunca lo he logrado. Entonces por ahí empecé y empecé a verlos a ellos, como a copiar, como a hacer algo similar. Entonces como tenía, no me acuerdo, tenía como 15, 16 años y me acuerdo que vendí mi primer cuadro como de 150 mil pesos. Y ahí como que dije, venga, yo puedo monetizar esta vaina. Claro. Hagámosle pues, porque también es muy chévere. Entonces empecé, me acuerdo mucho que corté 15 pedazos de madera y pinté, pinté unas mariposas. Pinté unas mariposas pues a mi estilo, ¿no? Y me acuerdo que la primera exposición se llamó, era hace una vez una mariposa. Y ahí empecé a vender mis cosas. Y ahí yo ya dije, venga, acá se puede ganar plata. Puede ganar plata, puedo pintar, puedo trabajar, puedo hacer lo que a mí me gusta. Y ahí empezó ya todo este proceso en el cual yo que. Desde que vendí mi primer cuadro, sí, 25, 20 años, 20 años. Pues mi papá organiza la Vinal de Arte de Armenia. Yo siempre en mi vida he estado rodeado de artistas plásticos. Y tengo un valor muy especial por el arte, porque yo también soy artista, soy músico. Pero yo veo que, por ejemplo, en el tema del abstracto, que tú también haces mucho abstracto, veo que ese tema, dices, la gente lo critica mucho o incluso lo tratan de manera desposa, pues el tema del abstracto. ¿Tú qué piensas de esa falta de cultura acerca del abstracto? Lo que pasa es que el arte abstracto se volvió muy decorativo. Sí. Entonces, es un arte... Es que ahí entra uno como en choque de pensamientos. No significa nada, pero significa mucho a la vez. Pues porque pronto cuando yo estoy haciendo un cuadro, el hecho de empastillar, de utilizar, o sea, como la textura, de tratar de poner el color donde debe ir, el color así, no tenga una forma, eso tiene un estilo y eso tiene como una armonía. Un equilibrio. Exacto. Un equilibrio, una armonía, entonces eso también tiene su proceso bonito, ¿sí? Para que la gente como lo vea desde otra perspectiva. Pero otra gente dice que eso no significa nada. Pero mucha gente, yo creo que la mayoría de gente le gusta mucho el arte abstracto, le encanta. Y tener un buen arte abstracto en la casa es increíble porque muchas veces, muchas veces esas obras dan paz, ¿sí? Porque tú sientas... Y el arte abstracto tiene algo. Que tú te sientas, tú lo miras y puedes encontrar ochenta mil... Formas, interpretaciones. Interpretaciones. Así es. Entonces dicen, no, pero es que yo veo esto, esto, esto. Y la otra persona no, pero, o sea, pueden ver luces, sombras, cosas muy diferentes. Pero lo que yo te digo, hacerlo es satisfactorio. Ajá. Sí, porque es un proceso de lo que yo te decía. No es simplemente hacer, ya, no, 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 regar pinturas, no. Esto tiene un proceso. Y el proceso es bonito. Muy bien. Hace poquito, hace creo que dos meses, murió un artista, para mí uno de los más grandes escultores de Colombia, que era Burskowicz. Y Botero también es uno de los grandes escultores de Colombia. Tú estabas en el tema de la escultura también muy metida. ¿Qué es lo que más te gusta de este tema de la escultura? Los materiales, es que... Las texturas, la... No, es, 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 son los materiales. O sea, como que el proceso se vuelve más complejo, ¿sí? O sea, en, en una, en una, en un cuadro tú haces un bastidor, cortas la madera, doblas el lienzo, preparas la tela, y, pero eso lo puedes hacer tú mismo, ¿sí? Sí. Mientras que en la escultura tú tienes que tener máquinas, tienes que tener, eh, dobladoras, tienes que tener un torno, tienes que tener muchas cosas, y son materiales mucho más pesados. Entonces, yo creo que es un proceso que se vuelve mucho, muy retador, ¿sí? Sí. Entonces, uno como artista dice, pues, pucha, pero eso está duro. No, pero no importa. Pues, porque como es algo que tú lo haces con pasión y te encanta, entonces, pues, uno lo, lo va a hacer como con más ganas, porque eso es un proceso retador. Entonces, a mí me ponen un pedazo de piedra, y yo digo, bueno, y acá, ¿cómo empieces? Hay muchas cosas que uno no puede hacer. Exacto. Como tú me hablabas ahorita de tu hermano, ¿cierto? Exacto. Que también es una persona que apoya todo el proceso. Claro, mi hermano lo que hace es que yo, o sea, yo tengo mi equipo, que somos tres. Somos mi hermano, mi primo y yo. Genial. Mi primo es arquitecto, y él es el que nos ayuda con los procesos digitales. Entonces, yo me siento con los tres. Entonces, yo les digo, bueno, eh, eh, esto. Están mi idea loca. Eh, esto. Ah, que usted, eh, qué pereza, usted, usted es una terca, eso no se puede hacer así, yo pues, lo vamos a hacer. O sea, no sé ustedes cómo van a hacer, pero hay que hacerlo. Entonces, entonces el proceso es así. Yo lo siento, les explico qué quiero, entonces ya estos dos empiezan a, bueno, entonces esto, ta, 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 entonces ya mi primo, que también es muy creativo, me dice, no, ya la tengo, lo vamos a hacer así, 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 listo. Entonces ya nos manda el cómo. Entonces ya llego yo con mi hermano, ya nos sentamos a analizar, ya miramos a ver cómo vamos a hacer ese cómo, qué materiales vamos a utilizar, cómo lo vamos, cómo va a ejecutar. Entonces ya lo que hacemos es que mi hermano ya lo empiece a ejecutar porque él es el de la mano pesada. Cuando ya está la pieza ejecutada, yo ya entro a pintura, a modularlo, a perfeccionarlo. Entonces es chévere porque ya somos un equipo. Entonces ya entre los tres ya nos ayudamos y hacemos que el proceso final sea mucho más chévere. Bueno, ahorita hablaste del arte digital y yo me pongo a ver mucho pues como artista también del tema de la inteligencia artificial. ¿Tú qué piensas de la inteligencia artificial ahorita en el arte que se está involucrando todo el tema? Los publicistas también están entrando como de cierta manera en caos de que la inteligencia artificial está haciendo tantas cosas pues como por reemplazar todo el concepto y muchas cosas que puede ejecutar. Pues realmente yo no entiendo de la inteligencia artificial. Pues la uso, pero la uso para otras cosas. Pero no, yo creo que definitivamente lo que tú no puedas hacer con las manos es más elegante, es más preciado, es más, no sé, o sea, me imagino que tenemos que, los artistas vamos a tener que evolucionar allí. Ok. Y tenemos que llegar allá y mirar a ver el cómo vamos a tener que trabajar porque definitivamente hay que llegar allá. Pero yo creo que no, no hay como el poder ensuciarse las manos, pintarse, organizar, estar con moco, o sea, lo bonito del proceso es esto. Sí, es verdad. Es esto. Entonces no, no estoy muy de acuerdo, pero finalmente se va a llegar allá. Entonces pues hay que ver cómo, cómo se llega allá. Yo he visto que tú has tenido la oportunidad pues de llevar tu arte a muchos lugares del mundo y eso es algo muy chévere. Y yo siempre he dicho que el arte es un lenguaje universal. ¿Qué interpretación le ha dado la gente a tu trabajo cuando lo ves, que tú escuchas en otros países, en otros lugares? No, es, o sea, el proceso de haber llegado hasta allá, hasta las zonas, uy, es un proceso largo, no ha sido fácil, ha sido un proceso de muchísimos años, es un trabajo muy duro porque hacer cada pieza, llevarla hasta allá, volverla a armar allá, es pesado. Y yo tengo algo que a mí me gusta, llegar hasta donde las personas, armarlos y hacer como un trabajo muy personalizado para cada cliente, para cada coleccionista. Entonces, no, yo creo que el trato cliente-artista es muy chévere. Hasta ahorita pues me ha ido muy bien, no he tenido quejas. Entonces, de pronto, esas personas y más afuera, que afuera tienen un poquito más de cultura y tienen un poco más de amor hacia el arte, igual acá en Colombia ya se ha venido despertando eso. Ellos todo eso lo admiran y les gusta. Lo vaya, les ponga, les cuelgue, les organice. Todo el proceso. Todo el proceso. Entonces, pues hasta ahorita ha sido muy chévere. ¿Qué consejo le darías a una mujer que está empezando, a una niña que de pronto dice, yo sueño que sea una artista plástica y que de pronto tú ya tienes todas las experiencias y ese bagaje de decirle, mira, este puede ser un camino, este es un consejo bonito para que tú crezcas como artista? O sea, el proceso más increíble, o sea, lo que yo le puedo decir a una niña, a un niño o a cualquier persona, o sea, lo más importante es tener mucha disciplina. Porque tú tienes que tener disciplina, tú tienes que tener unos buenos hábitos, tú tienes que meterte en la cabeza que el hecho de ser artista no es que uno no bohemio, o sea, libre como el viento, no. Esto es una empresa. Y por ende uno tiene que cuidar de la empresa, esto tiene mucho trabajo, o sea, como cualquier otro trabajo, tiene mucho trabajo, o sea, no es simplemente, no, llego con el pincel, con la pintura, hago esto y me gano muchos pesos. Esos no, uno tiene que tener una disciplina y uno tiene que estar demasiado enfocado en que su arte sea limpio y sea como perfecto. Porque en el arte, tú sabes, porque tú has vivido con artistas, se tiene que manejar mucho la perfección, pero uno también tiene que saber que esa perfección tiene que ir por un buen camino, porque obviamente el mundo del arte también es muy pesado. Es muy pesado. Es muy pesado. Entonces, o nos vamos por el camino pesado o nos vamos, o sea, hay dos clases de camino. Uno mira a ver cuál es coge. Pero yo creo que lo más importante de uno que es ser artista es la disciplina, es ser muy disciplina y hay que estar estudiando todo el tiempo. Comparto totalmente esa opinión. Viviana, me gustaría cerrar diciendo, pues, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué ideas tienes ahorita para todo tu concepto de arte? Bueno, ¿qué se nos viene? Uy, se nos vienen muchas cosas. Demasiadas, demasiadas, demasiadas. Y ya se nos viene Europa en el camino. Genial. Súper. Se nos viene Europa en el camino. Un par de proyectos acá en Colombia. Y bueno, ahí vamos con lo que vaya saliendo. Bueno, Viviana, para nosotros ha sido un placer conversar de arte acá en El Triángulo contigo. Y bueno, un gusto verte aquí. Gracias. Gracias por invitarme. Con mucho gusto. Gracias.